Música Bueno vamos a dar inicio, muy buenos días Damas y caballeros díganos que estamos celebrando el día de hoy El día de la ambulancia No se vale leer mamá, se lo debe de saber de memoria A ver díganos que estamos celebrando el día de hoy Fuerte Fuerte Jajajaja Jajajajaja Bueno si, así que me escuchan mejor ¿Si me escuchan allá tres? ¿De este lado si me escuchan? No, no, no ¿No me escucha señorita? Que la chava dice no Jajajaja Hola princesa hermosa Está bien bonito tu disfraz de piña Ah no, verdad No es cierto Bueno vamos a dar inicio a este bonito espectáculo Pero quiero escuchar aplausos Donde estén aplaudiendo y gritando Voy a dar regalos ¿Vale? A ver A mi me dijeron que la gente de Irweb no son nada interesados A ver si es cierto Voy a entrar Y a ver si aplauden No creo Buenos días ¿Cómo están? Ay, se están aplaudiendo Pero que creen que ahora la noticia es que ya no hay regalos ¡No! 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 No voy a entrar ¿Marte? ¡Marte! ¡Fuerte! 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 Bueno, vamos a dar inicio ahora sí Y esta es la vez de la primera llamada ¿Primera llamada? ¡Primera llamada! ¡Para! ¿Para dar a venir? ¡Fuerte! A ver, el que no participe, voy hasta su lugar, le doy veces la voz y le chupo el ombligo. ¿Sale? No me importa si hombre o mujer o pariente de congrabiel. ¿Sale? A ver si es cierto. ¿Esa es la voz de la primera llamada? ¿Primera llamada? ¿Para Dariní? ¿Con la pies? ¿Con el payá? ¿Que tiene cara de chá? Este chavo, mamá. Chango. ¿Primera llamada? ¿Para Dariní? ¿Con la pies? ¡Ya! Esperen, esperen. Ya podemos hacer. No te preocupes, mamá, entonces esta mañana. Sí, no, no te preocupes. Tú me dices que a veces empezamos. Ah, qué bueno. Ah, si así, me tenía bien preocupado. No es cierto. Ahora sí, la voz de la primera llamada. Primera llamada. ¿Para Dariní? ¿Con la pies? ¿Con el payá? ¿Que tiene cara de chá? ¿Tú? No participa, pero ahora sí. ¡Chango! Primera llamada. ¿Para Dariní? ¿Para Dariní? ¿Para Dariní? ¿Con la pies? ¿Con el payá? ¿Con el payá? ¿Que tiene cara de chá? ¿Qué? ¿Qué? No, mamá. No, mamá. No, mamá. Es de joven. No es cierto. A ver si siento un grito de los hombres. ¿A poco no vinieron los hombres? ¿O sea que nomás vine yo o qué? ¿Un grito de los hombres? ¿Un grito de los hombres? ¿Cuándo os diga un grito de los hombres? Ahora sí, Edith. El que no participe, voy hasta su lugar, eh. Beso en la boca. ¿Sale? ¿El que no grite? Amigo tu, que vienes vestido de pitufu. ¿El que no grite? ¿Todos los hombres también? ¿Un grito de los hombres? ¿Dónde se pone ese? Uh, 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 uh. A ver si siento. ¡Un grito de los hombres! Uh, uh, uh. Y ahora, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Que el que no participara, qué? Beso. Beso. Beso, 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 beso. Beso, 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 beso. Tiene de semelar hasta parada, palpa. No es cierto, sale, a ver si es cierto, ¿eh? ¡Un grito de los hombres! ¡Diren el señor! ¡Un grito de las mujeres! ¡Arriba de las mujeres! Pero de un cerro donde nadie las escucha. No es cierto, rápidamente. ¡Mate la mano! ¡Mate! Este no nos escucha. Gracias. ¿Me escuchan así? ¡No! ¿No me escuchan? ¡No! ¿Entonces para que me contestan? Vale, a ver si es cierto, rápidamente que tengo una mamá guapa a la mano arriba. A ver, Miguel, no se vale decir mentiras. Yo ya vi a su mamá si no están guapas. Están hermosas. ¡Moso inmenso! ¿Quién tiene una mamá guapa? ¿Una mamá bella? ¿Una mamá hermosa? ¿Una mamá chismosa? ¿Una mamá? ¡Ay, la mamá! ¡Oh, sí! ¡Era la mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la amiga! ¡Este no hace! ¡Un payaso! ¿Quién tiene un papá fuerte? ¿El abracador? ¿Borracho? ¡Ja, ja, ja! ¡No, señora, déjela, déjela, déjela! ¡Déjela, señora! ¡No! ¡No, señor! ¡Tos con las manos arriba! ¡Tos con las manos arriba! El que no confía en su desodorante ¡Vá, dale, como la señora, hace así! ¡Tos con las manos arriba y empezamos! Izquierda, derecha, dice 1, 2, 3 ¡A la María! ¡Déjela, señora! ¡Humíllate al señor, humíllate al señor! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Avá! ¡A los ya! ¡A la cabez! ¡Al juez! ¡A la barril! ¡A la cintú! ¡Búscate, amigo! ¿Quién es el chavo? ¡Ay, 10, 5, 6! ¡Si no, mamá, que irá, con la viga acá! ¡Fácil! Yo cuando voy a las fiestas, así me dice el cintú... ¡Aquí, luego, luego! ¿Sabes? ¡Manos arriba! ¡Avá! ¡A los lados! ¡A la cabez! ¡A el juez! ¡A la barril! ¡A la cintú! ¡A la co! ¡A la co! ¡A la co! ¡A la mamá, no! ¡Listo! ¡Una mamá, acá estás! ¡Sí, mamá! ¡No, no es cierto! ¡Muy bien! Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, yo digo una palabra y ustedes dicen lo contrario, ¿sabe? A ver si es cierto, por ejemplo, yo digo sí, no, sí, no, sí, no, arriba, abajo, a un lado, al otro, pero ahora más fuerte, ¿sabe? A ver si es cierto. Empezamos, dice sí, no, arriba, abajo, abajo, a un lado, al otro, mejor vamos a hacerlo con palmas, ¿qué les parece? Vamos a aplaudir, ¿sabe? ¡Sí, no, sí, no, sí, no, arriba, abajo, abajo, arriba, al lado, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, en medio, al otro, en medio, para arriba, al otro, en medio, para acá. ¿Qué te pasa? ¡La otra vez! Sí No Sí Arriba Abajo Abajo Lago Papel Mi papá Mi papá malo y la mamá con leche ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a la caserito peinando colores, cosas y animalitos, ¿saben? A ver si esto dice Sí No Sí Arriba Abajo 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 Lago C Al otro Lago Lago Redo Capel A ver si cuando alguien diga acabé lo pentrano es beige ¿saben? Bueno, aquí dice C Dos No V S Arriba Abajo Abajo Arriba Lago Lago Dobé Eyes Pero La pelita Otra vez, dale, vamos Sí, no, no Sí, arriba Abajo Mano Tazo Tazo Vaja ¡Aca! ¡No me ven y un grito los que van a la chivar! ¡Un grito los que van a la chivar! ¡Yo sí soy egresado de la universidad para crías! ¡Yo ahí me quedé a comer sin tamales! ¡Un grito los que van al mejor equipo del mundo! ¡El Cruz Azul! ¡Pero hijo de Dios! ¡No es cierto! ¡Miren! ¡La verdad es que yo le tengo que cantar! ¡Pero para esto necesito una chica guapa! ¡Porque le voy a dedicar mi primer a esa chica guapa! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ven amiga! ¡Eso! ¡Vente el aplauso! ¡Eso! ¡Vente el aplauso! ¡Tu chica tan guapa! ¡Ajá! ¡Te vas a poner aquí! ¡Te debes poner pose así como de chica guapa! Tu mano derecha, arriba Izquierda, cintura Y te pavoneas Arriba, chaval Víate, te voy a enseñar cómo Mano derecha, arriba Izquierda, cintura y te pavoneas No, no, izquierda No más, mano derecha, arriba Izquierda, cintura Mi canción, si se la saben, la cantan conmigo Dice más o menos Estás tan bonita ¿Y qué te pasó? Vamos a... No hay que ver, bravo, bravo Luego voy a cantar esta otra canción que dice más o menos así A ver si se la saben, no creo Dice Y pones un muñeco muy guapo y en el cartón Y me pones un muñeco muy guapo y en el cartón A ver si se saben, esta otra dice Si las gotas de lluvia Esas son las dos, estas más se la van a saber, dice Hay una piña en el fondo del mar ¡No responda! A ver si están todos parecidos Hay una piña en el fondo del mar ¡No responda! A ver si es posible que estallar 7 por 9 a ver si se sabe en esta otra dice rata de dos patas y se destituyó te estoy hablando a ti a ver si esta no se la van a saber dice mucha a ver que más ay ay o sea que ya me estás corriendo disculpe ya te dije que ahorita que me paguen vete para la casa yo ando buscando una chica guapa que se pareciera a Yuri si eres Yuri Mata no tú ella es este otra cosa no deja que lleguemos a la casa ya si me arreglo con ella ay que chica tan guapa no es cierto Mata es broma no es cierto Mata si esta muy guapa bienvenida gracias ay mi linda esposa son hermanas si son hermanas yo pensé que eran católicas bueno ahora si a ver si es cierto donde estén aplaudiendo y gritando doy regalos aplausos y gritos a ver si es cierto aplausos y gritos y desgraciado aplausos y gritos desgraciado si no se quieren desgraciado con la de aro eso aplausos y desgraciado 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 Rápidamente el primer niño que venga y me toque la mano, pierde.